Somos ya El barrio pobre de la colonia Montezuma, Rafa y su esposa Salud para Kevin, Aleir y de la banda, para Diego y la banda chinchas Pásame ese celular Ah, está tomando pulque Ay, trae sus reikers Salud para la güerita, su esposa de Marquez, estrenando sus muertes No, si deja el sonido, ah Tenemos saludos, dice, para Valeria, para Joé, para Nayegi, sonido la rumba Pregúntale si no tienen letras más chiquitas Hoy nos acompaña mi niña Andy, Katy Mejía, mi compadre Ala, Al Ángel Ya, 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 ya Ese tema nos lo ha solicitado la organización en la silla con ese tema nos vamos a olvidar Nos vemos mañana con toda la organización de los primos El día de mañana ¿Cuál es el cartel? A ver, está por ahí el Ecos que nos diga Rolly Mix El día de mañana, Domingo, Picasso, el Ecos, la conga y hay otro muchacho Eh, Ismael, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo? Ah, sí, cierto, Misael de ritmo y sol Algo se cree con él Para el bodro hasta el cielo, el perro, el patán y los pelones 186 El Kike, el César, el famoso Doris de la 180 El pescadito de los guapos, el pato tú, como siempre, la conga Jóvenes, entramos a la recta final y con este tema damos punto final Y va dedicado para Gabriel el Toro de parte de sus hijos los Doritos Banda Uvas Hasta el cielo Vamos a bailar el último tema Ese changuito y los coyotes Suena el huido Suena la trompeta Allá Puro peñón de los vallos Lino Cedillo Allá Mix de mujer La conga Primos Nani Gaby Isaac Raúl Brian Eddie Toño Ahí se arritmo y solo Isael Romero Pásame ese Suena esa trompeta Lino Cedillo Allá Mi valedor es Jody Pablo el campeón El chapulín El pez En su memoria de Don Pablito Una familia campeona Puro barrio del Carmen Pimx Petro Pérez Pimx Petro Pérez Elisa y Julio Quien se hace cuenta vaya Puro chico malo Vámenos Para Amalia, Daniela, Jocelyn y Gatia Puro camorritas Allá Echale sabor El capo El pollo Chiquilín Que mal Perro Adi Ese chancito Coyotes Dacu 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 Ubita Intocables de soles La banda de Rosario Número 8 El lujo Allá en la noche Manuel Ramayore Barrio Pobre Colonia Montezuma Esa cholita Allá Allá El erizo Sumami La señora Carmelita Sabroso Richard Maggi Familia Rodríguez ¡Vámenos! Y así Ese bebé Dice para ellos Y ese bebé Que tanto encerró Del mago Memo Willy Ahí está la familia De los mequis Puros fantásticos Puros fantásticos Peñón de los baños Dacu 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 Chuega La lámina La copa Venados Ahí está mi niña Andy Su esposo Con mucho Amor Gatti Mequilla Dacu Dacu Se va El píter El erizo Alan El pajarito Y el tortas Toda la familia Romero La conga La conga La conga Las gicas De los capos Y el osiris Para mi niño Davidio De su mami Norma Buendía Mix Pedro Pérez La conga Mi virgen del carmén Mi virgen del carmén La conga La conga La conga SRe